Hola a todos, yo soy Bibliofélica y si quiero contarles qué está pasando en abril yo en un principio les dije que no aseguraba cumplirlo de videos a mil y demás y así que pasan dos cosas una, no me di mis tiempos bien y la verdad cuando empecé en eso tenía como que estaba más relajada porque había cosas que aún no empezaban, por ejemplo, aún no regresaba a trabajar, estaba de vacaciones pero regresar a trabajar me quita tiempo, ahora me metí a otro curso que me quita tiempo pero la tercera que también afecta es que empecé a subir más videos y empecé a perder suscriptores entonces, si no tengo tiempo y no les está gustando, saben que igual les subo ciertos videos que ya tenía planeados no tantos como pensé en un principio y es que muchos de los que quería hacer eran tops y tags pero no sé, tampoco me siento bien haciendo porque no es mi estilo obviamente no voy a hacer retos, o sea, el único reto que les sería como que el reto de la Nutella porque si puedo comer un frasco de Nutella entero pudiera hacerles el reto de la cucaracha, no sé ahorita tenemos un problema porque la casa de al lado hay veces que la dejaban vacía y se les llena de cucarachas y cuando regresan, no sabían todas las cucarachas, entonces empiezan a aparecer aquí, entonces termino matando cucarachas todos los días y eso es algo que no sabían de mí, pero yo puedo matar una cucaracha con los dedos, o sea, papel hiciénico no es para... y también, la verdad, cuando dije esto no había considerado, pero tenía planeado meterme en curso el curso, yo ya lo he tomado dos veces, por decirlo así primero lo tomé, pero no tuvo validez o sea, no tuvo validez para mí porque yo no cumplía con los requisitos, fue una especie de oyente después me volví a inscribir unos años después, no lo pude tomar porque se me juntó con otro evento entonces se lo pasé a alguien y pude medio escuchar algunas de las clases entonces ya sé lo que estoy el problema es que este curso no está diseñado para gente es un curso de arbitraje, para obtener título de árbitro oficial pero no está diseñado para personas que no jueguen ajedrez o que no tengan una cierta formación previa el problema es que hay gente que sí se metió que está muy en cero entonces eso nos va retrasando y es largo el temario y si surgen muchas dudas y muchos conflictos porque si la verdad el reglamento como tal tiene ciertas contradicciones en ciertos puntos entonces yo termino con dolor de cabeza en las noches o sea, son tres horas pero son tres horas que viajan sin ganas de nada y eso me ha estado quitando mucho, mucho tiempo entonces eso es lo que está pasando en abril entre que no tengo la recepción que yo quisiera no tengo el tiempo que yo quisiera y termino toda cansada entonces no voy a volver a prometer a hacer estas cosas además de que tengo otro canal con que cumplir y de hecho eso sí me agüita porque tenía un video que yo tenía planeado desde hace tiempo ya saben, es comprar los materiales, es hacerlo, es planearlo es buscarles algo nuevo pero resulta que hice algo nuevo en lo que querían como que querían otras cosas entonces es agüita y te quita mucho las ganas de estar subiendo videos y pues esas son las explicaciones prácticas esas son todas mis excusas y explicaciones no sé por qué no estoy subiendo un video a diario como no había prometido pero la verdad, como si alguien le importara vamos a verlo feliz que nos vemos en el siguiente video o algo así adiós